¿Quién de ustedes me va a contar cómo arrancan la historia de... Hablamos de amor-amor. La historia es de amor, chicos, primero. ¿Es de amor la historia? Sí, principal. De amor. Bien. ¿Cómo arranca esta historia de amor? ¿Quién me lo va a contar? Empezó todo Mayra, que habla. Con un vínculo laboral. Él y Inázar darán pareja desde un principio. Ellos trabajaban juntos y yo empecé a trabajar donde ellos estaban. Al principio empecé a salir con NASA. Empezamos a compartir con él y también compartía mucho el día a día laboral. Y bueno, por todo esto de que estábamos literalmente día y tarde juntos de compartir muchas charlas, muchas cosas personales. Y empezamos también a salir con amigos de común. Empezamos a invitarnos por fuera de lo laboral. Y bueno, así se fue dando y terminamos los tres juntos. Pero Mayra, a ver, te pregunto. Uno dice, che, Nazareno y él y están juntos. Che, qué piola está Mayra. Antes lo que hacían era buscarle un novio, ¿viste? Le buscaban un novio a la amiga que era copada, ¿no? Ahí no pasó eso de que primero te quisieron presentar a alguien. Ahí los tenemos en el canal de YouTube, los tres en vivo. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos viendo? ¡Vamos, los dinos! ¡NASA! ¡NASA! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! Escuchamos. ¿Cómo abría el juego, eh? ¿Cómo fue esa? Porque viste que vos le querés presentar primero a un amigo. ¿Un amigo? ¿Cómo fue lo de ustedes? ¿Directamente no se cruzó por la calle de salud de un amigo? ¿Fueron directamente entre ustedes? Claro, realmente, realmente éramos amigos, como dijo recién May, éramos amigos, teníamos una relación de amistad, la pasamos bien, así como sea, amistad común, amistad normal. Y nos fuimos enamorando y nos fuimos conociendo y bueno, ahí es donde se desarrolló todo. Vos sabés que vos decimos que fuimos enamorando y sabrás que algunos dirán, ¿cómo enamorar de A3? Ustedes están, los tres enamorados, la relación de ustedes es de ustedes tres, digamos, enamorados de la relación de tres. Correcto. Al igual. Muchos nos preguntan si, por ejemplo, nosotras dos amamos a NASA, o siempre se les hace esa confusión. La cosa es que los tres nos amamos entre los tres. Sí. NASA nos ama a nosotras dos, Eli nos ama a nosotros dos y yo los amo a ellos dos. Claro, bueno, yo tengo que aprender todo esto, miro ya para aquel lado, el PAMI Club tengo de aquel lado, no entiendo de lo que estamos hablando. Por lo cual, quizás una cuarta, quinta persona, como muchos fantasean con esto de incorporar más, para ustedes no, porque es un amor de tres. Correcto, tal cual. En este momento decidimos y elegimos estar nosotros tres por un tema de amor, de respeto, no es talmente incorporar una nueva persona, somos tres por un tema. No, claro, ¿saben por qué pensaba yo? Lo veo ahí a NASA, a Nazaré, ¿no? Y digo, ustedes, yo sé que NASA se va a jugar al bolo, se demoró, tomó una cerveza y conoce a alguien y uno diría, no, las chicas no se enojan. Si él conoce a alguien, se enojan las chicas. Sí, correcto. Correcto. Ya tiró una. Me tienen cagando. Te tienen cagando, NASA. Bueno, o sea, hasta ahora es una relación normal, nada más que son dos las que tienen cagando. ¿Estás bien? Porque todavía no llegás. Está bien custodiado. Escuchame, NASA. Te voy a hacer pregunta a ver si es todo tan normal como dicen. ¿El teléfono lo tenés que tener con clave? Correcto. Es una familia normal. Es una familia normal. Correcto, olvídate. Olvídate. Y, escúchame, las chicas... Conocimiento espacial, huella y fin. Y ustedes dos, ¿lo persiguen, lo vigilantean a él o entre ustedes también? ¿Cómo es esa cadena, digamos? Sí. Yo, mirá, realmente no nos coinciden. En realidad son celosos más que en ANANASA, pero yo me coincido con las más celosas. O sea, no somos así de andar obsesivamente, como te decía reciente, que si llega un poquito más tarde, le llamamos, ¿no? Porque sabemos que está con amigos, que está bien, que se tome su tiempo. No son celos obsesivos. Claro. ¿Y él es el más celoso, ANANASA? No, en realidad la May es la más celosa. Pero sí, yo sí también. Yo también soy una persona celosa. Pero yo te tengo que decir, vos sos un chingo en huencha. ¿Vos sos celoso? ¿Qué? No, ANANASA, yo te amo, los amo. Ahora los resumo, los amo. Los amo, los amo. Algunos dirán, yo digo, algunas críticas y esto digo, porque uno dice, los envidio de esta situación, porque la verdad es un poco colorido, pero ustedes me plantean de un amor, de amor, una pareja de tres, ¿cómo se dice eso? Trieja. Una trieja. Con todas las de la ley. No hay un cuarto, no puede venir algo. Y les pregunto esto, si lo han hablado ustedes a la noche, si se llega a caer uno de los integrantes, ¿se desmorona todo o está armado? ¿Cómo se continúa, digamos? El dolor ese, se cae uno de los integrantes. ¿Se puede seguir entre las otras dos partes o no? ¿Real? Ahí se me fue el... ¿Todo tiempo de estarnos juntos? ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha bien, sí. Listo. Te decía que nosotros siempre nos ponemos a pensar en cosas que nos puedan sumar a la relación. No hemos pensado en terminar realmente, siempre pensamos en protectarnos juntos a futuro, en cómo podemos mejorar día a día, en qué cosas podemos mejorar de la relación y demás. Igual un poquitito contestando... Perdón. ¿No? Un poquitito contestando esa pregunta, nosotros el principio de la relación fue un poco así como vos lo estás comentando. Ajá. Quizás yo estuve un tiempo con Eli, después estuve un tiempo con Mike, ellas estuvieron un tiempo juntas. Claro. Y probamos todo. Y se extrañaban. Probamos todo antes de... Porque no conocíamos esto, ¿no? ¿Entendés? Entonces probamos todo lo que estaba dentro de la normalidad social. Y escúchame, cuando lo plantearon, claro, porque uno dice estos tres, no, hablaron de esto, la normalidad social, dijiste recién. Lo hablaron, che, ¿cómo vamos a andar nosotros? Porque en un momento lo blanquean y salen por todos lados. ¿Cómo lo llevan sus familias, sus amigos? ¿Cómo lo llevan? Es una relación que venimos hace cuatro, casi cinco años. Sí. Hemos hecho un personal cada uno, hemos hablado con los familiares, nuestros familiares comparten con nosotros normalmente, o sea, sin jugar nada, nos aman, y así lo llevamos. O sea, es como una pareja, pero de tres personas, o sea, el día a día nuestro es normal a cualquier persona. Seguimos siendo tres personas más altas de si decidimos estar... Mirá vos, bueno... Es normal y no, también pasan cosas muy divertidas que solamente pueden pasar cuando son tres personas. A ver, ¿cómo cuáles? Porque yo entro a la ducha, veo una bomba, si está en mi mujer, vos no sabés quién es, pero si ella ve en un calzoncillo, sabés que es tuyo. No, no, pero no a eso, o sea, que vamos a... Cuando uno cocina, los otros dos se ríen, o sea, es como... Como que el que queda fuera de la... Del proceso de trabajo que está haciendo durante ese día, los otros dos como que lo motivan y lo ayudan y lo apoyan. Y escúchame, vienen de cuatro años. A ver, voy a mostrar, una pareja va empezando a crecer, vienen de cuatro años, y plantean el tema de agrandar la familia. ¿Se habla de chicos? Sí, está hablado el tema, lo hemos hablado. Y uno ahí es donde pregunta, ¿y cómo van a ser? ¿Cómo se hace? En el momento de plantear para llegar a ser padres. Lo hablamos y decidimos que la idea que tenemos nosotros es que a Mayra y yo hemos embarazadas al mismo tiempo, más allá de que se ponga o no. ¿Para qué se me corta, Mayra? ¿Vos y Eli quedar embarazadas al mismo tiempo sería lo ideal para ustedes? Sí, Eliana te está hablando y sí, sería lo que hemos elegido y nos gustaría. Mirá vos, ¿eh? La verdad que lo voy escuchando y digo, es una pareja, uno le da como decir, estas cosas, hablaron de la normalidad recién. Previo a esta trieja, las relaciones de ustedes, cuando se miren lo hablan, ¿eran lo que llamamos normal en lo social o cómo habían sido anteriormente? Sí, pareja de antes, todos con relaciones normales, o sea, normales dentro de los parámetros sociales. Sí, 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 está claro, está claro. Volviendo a eso de los parámetros. Acá no venimos a decir, uy, perdón, ¿eh? Adelante. No venimos a decir que nosotros tenemos razón y que esto es la forma de vivir y todo. Acá nosotros mostramos una forma distinta de amar y aceptamos toda la forma de amar, que lo repetimos constantemente. Genial. Hay gente que ama estar solo y eso es, pero totalmente valedero y lo respetamos y lo apoyamos. Es más, y nos escriben y nos cuentan y está bien. Hay gente que quiere estar de a cinco, de a diez, de lo que sea, y es lo mismo. Hay gente que quiere amar a un perro y está bien, o sea, todo eso hay que respetarlo siempre y cuando esté la palabra amor. Mirá vos, ¿eh? Y en tu análisis, Nasa, digo, lo pienso, ¿no? ¿Qué creen que es la combinación perfecta ahora que hablamos de combinar vacuna? Dos mujeres y un hombre o ustedes que lo viven así es lo mejor, pero habrán hablado tal vez con algunos otros casos, se han presentado algunos otros casos en la Argentina o en el mundo que hablan con ustedes y dicen nosotros somos dos chicos y una chica, somos tres chicos, no sé. ¿Conocen otros casos cuál es la combinación perfecta? Quiero saber. Si supiéramos la combinación, mirá, te contesto yo, esta es la combinación, se la contesto a todos. Si supiera la combinación perfecta te cobraría seis millones de dólares y vos te lo pagarías. ¿Te lo pagaría? Porque te estoy dando la solución a tu vida. Realmente nosotros te podemos decir por nosotros, por nuestra vivencia, realmente, realmente esto que hoy estamos viviendo no tiene precio, no tiene precio. Es hermoso, me siento muy acompañado, me siento bien, me siento seguro, feliz. La verdad que tengo dos ángeles a mi lado. ¡Ay, qué lindo! Es romántico, además es romántico. Tengo buena idea de vivir, me pasé un fin de semana a Mendoza. ¡Bienvenido, por favor! ¿Cómo no van a venir a Mendoza? ¡Qué fenómeno, no me instalo! Recién hablaban de el aspecto de la familia, que cómo los reciben y demás. Imagino que si ustedes, la familia lo acepta y demás, el resto del mundo y el resto de la sociedad lo que opine, básicamente nada. No interesa mucho, ¿no? No se trata de interesar, no. Creo que se trata de respetarnos por interés. Todos somos personas, todos podemos tener un punto de vista, una opinión o una lección de vida. Así que yo creo que más se basaría en el respetar a la otra persona. La fecha de aniversario, ¿ustedes la tienen marcada? Porque medio que, ¿viste? Y yo nos conocimos, fui primero a él, después probamos entre nosotros dos, después yo junto y después dijimos, somos, vamos los tres. ¿Tienen la fecha, esa fecha de cuándo, cuándo es el aniversario? En junio. Junio. Tratamos de rebuscar. Claro, no hay un día así específico, decir, tal día es, pero sí lo consideramos en el mes de junio. Fue movido junio, digamos. Fue movido. Vino a vivir con ellos dos. Los amo, siento que los amo, no sé si está bien, pero los amo. Nosotros a vos, nosotros a vos y a todos ustedes. Seamos cuá. Donde hay cuatro y cinco. Nasa, la verdad, bueno, te mando un abrazo. La verdad que un poco en esto divertido, pero la verdad que los escucho a ustedes, a vos, a Mayra, a Elie, Nasa. Firmen y seguros. Tan firme, tan, la verdad, es como cuando vos hablás de un tipo enamorado, llevan más de cuatro años juntos. Sí, casi cinco. Casi cinco. Digamos, no le podemos achacar de decir, esto, esto, se conocen ayer, tiraron y ahora se hacen famosos. No, no, es un tiempo más duradero que, la verdad, que gran parte de las relaciones. Así que, bueno, gracias por el tiempo. Gracias por contarnos su historia. No sé si en el mañana, ustedes lo dijeron, aceptamos toda la manera de amor. ¿Será muy común esto? O tal vez muchos que ya, más o menos, manejan una situación y dicen, bueno, vamos a animarnos, porque los chicos, la verdad, que la pasan bien. Y está todo bien, nadie se enloqueció con esta historia. Así que, bueno, le agradecemos el tiempo. Un abrazo grande. Y, ojo, que no caigamos a Mendoza. Sí, bienvenido. Queríamos decirle a las redes antes de irnos, por favor. Sí. Bueno, tenemos el Instagram, que es Poliamor333, el Facebook, que es el IMAINASA Poliamor, y el Twitter, que es el IMAINASA 1. Por ahí nos han llegado un montón de historias similares que no han podido llevar a cabo, que no han podido finalizar, por un montón de prejuicios de la sociedad, que la mayoría que nos cuentan su historia es por eso, y que, bueno, se abren su corazón con nosotros y nos cuentan sus historias por ahí. Bien, gracias. Si estoy ante la posibilidad de un poliamor, ¿me lo recomiendan? ¿Cómo? Si estoy ante la posibilidad de un poliamor. ¿Me lo recomiendan, digo, si estoy ante, veo que se está por dar, ¿me lo recomiendan? ¿Me dan el ok? Sí, yo te diría que sí. Es depende de uno, yo por mí, claro, te digo sí. Bien, ¿eh? Todo lo debe estar, divino. Nasa, hay muchos santafesinos que te aman, te mandan abrazos, te quieren. No sé, no sé, gracias, chicos, son unos genios. Vos, eso es usted. Yo lo tomo también de una, lo tratamos de poner también en una forma terrenal y un poco más chistosa y todo. Sí, sí, claro. Porque obviamente tengo amigos y, bueno, más allá de todo, también nos divertimos, ¿viste? Seguro. Y me dicen que aguanto, que esto, que lo otro. Las dos suegras. Mis dos suegras. No, las dos suegras. Los dos suegras me dicen, así que... Las dos suegras. No, claro, las dos suegras es lo más duro, ¿no? Sí. No te voy a poner en compromiso, pero ¿cuál de las dos suegras es más brava? No, no importa. Ellas deben saber, entre ellas saben. No, en realidad, por eso te lo puedo contestar. Se pelean entre ellas para ver quién es la más brava. ¿Quién es la más brava? Claro, sí. Tal cual, dicen las chicas. Chicos, un abrazo grande, un beso. Gracias a todos. Un cariño a todos. Fuerte el aplauso. Quiero que sepa que los amo, ¿eh? Sí, los amo. Sí, los amo. ¿Qué? Derechos, nos amamos, somos tres, cuatro años. No sé si... Chau, chau. Carlito. Nos falta uno. ¿Qué es? Carlos, vos, Carlos. Ah, cómo atacaste la... Después tenemos que ir con él. Pero me encantó... ¿Te das cuenta la modernidad? Ese, ese, el negro y el cariño. Yo fui leyendo algunos. El negro y el cariño. Tenemos los más abiertos. Negros, negros. Los más abiertos. El negro y el cariño. Puro chamus. Pará, que tengo los más abiertos. Pájame la mano. Bueno, Mikey, vos... Ya, Mikey, crees que... Porque él tiene algo... Dejá, Mikey, vos con lo tuyo. Ella, mucho más abierta. Mikey anduvo por ahí. Eh... Pájame la mano. Claro, pero, escuchá. Uno acá me manda mucho más abierta, Carlos. No me mete quién es el tercero. Porque sé que le manda a otro y se equivoca. Probemos el negro vos y yo. Y no sé quién será el otro. Hay que empezar el programa ya. Yo lo que sí le decía, yo estoy abierto, pero me parece que estoy más para el estilo Nazareno. Tengo mis dos. No, así como queremos comprar nosotros, no. Nosotros queremos... A ver, porque creo que está interesado... Fabi, vos, a ver... Fabi. Te van a cagar a piña. Fabi, ¿con quién? ¿Dónde? Claro, no, porque... Claro, él es fachero, Fabi, también. Las dos chicas... ¿Qué? Claro, porque le gustan a... Se ve que le gustan a dos. No sé si estará tu mujer, Fabi, escuchando. ¿Cómo sé que sos un pelotudo? Porque tenés cara de pelotudo. Carlitos, te vi como del palta. Lisandro Carnevale, que quiere abrir su pareja. Quiere abrir su pareja. ¿Con otro chito o otra chica? Tres chicas quieren. Tres chicas. Sí. Sin la mujer, me dice. Sin la mujer. ¿Por qué era? Ay, ¿qué pasa con Teté? Teté. ¿Teté? ¿Nuestro Teté? Teté, que yo pensé... Pues Teté, ¿sabés lo que le voy a contar al aire? No, no, no. Van a hablar... Le voy a decir a Guille que se enganche. Pete, Guille. ¿Con qué me va a venir después, Guille? Y yo, bueno, Teté, ¿te la jugás? ¿Te la jugás? Claro. ¿Te la jugás? No, no le voy a avisar nada. Porque a mí me gustaría... Me gustaría dos hombres. Claro, bueno. Y ahí es cuando... Sí, por eso te vas llevando al amor. Son todos vagos. Las minas quieren dos vagos. Los vagos quieren dos minas. Claro. Es como que... ¿Sabés por qué? Porque no estamos preparados para el poliamor. No es amor lo nuestro. ¿Qué es? Eh, no sé. No sé, no quiero meter quilombo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si fuese amor... Ellos no eligieron. Ellos no eligieron. No eligieron, no, no eligieron. Se fueron enamorando. Viste que lo aclaró él, muy bien él. Primero yo. Viste que ella le dijo entrar. Salí con nada, salimos con bañeros, fuimos a tomar algo. Después, hijo, entre ellas salieron. Después salí yo con él y extrañamos a los... Porque si a lo mejor bote enamorado de un hombre, ¿me entendés? No, evidentemente arrancó con una picardía. Primero con algo, viste, uno y después salimos los dos. Por eso es la abertura. ¿Eh? La pastura. Después extrañamos, pero casi cinco años. Porque si un poco, por ejemplo, Carlitos se enamoró de un hombre, es amor. Claro, pero el tema es poli. Es poli. Arde, papi. Pero bueno, yo voy a ver quiénes eran abiertos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? No, ¿qué quiere? Pero es amor. Perfecta, es chori. ¿Qué querés? La combinación perfecta, chori, pan cascarudo, chimí. Claro, así está. Así está. Voy a recomendar a mi prima que se busquen dos muchachos. Dos muchachos. Dos muchachos. Pero surge, porque después surge, amor. Pero que esté atenta también a las redes. Porque si vos la dejaste pasar, da ahí. No, ¿qué te cuenta? Fueguito, dijo el amigo. Mira, Juanchi y Mabro están en las redes sociales. ¿Saben? Están en Instagram. Fueguito, fueguito. Y acá es donde uno ve. ¿Qué? Tiene, claro, está en la vida. Estamos viendo el futuro. Entendemos que llegan otras cosas. Y los que están cerrados. Y los que están más cerrados. Como Carlos. ¿Vos picas? No batesé, Carlos. ¿Vos picas, no? Mirá, picante, así hago, chito. Bien, ¿no? Me gustó. A mí me gustó. Maurito, me gustó. Un notón, Mauro. Me gustó, me gustó. Un notón, me gustó.